Aquí tiene, señora. Ah, lo hiciste como te indiqué, ¿verdad? Ajá. Es para usted. Es especial. Es una fórmula secreta. Me ayuda cuando he bebido. Me repone rápido. Muchas gracias. Fue una linda noche, ¿verdad? Ah, muy buena. Excelente. ¿Dónde está mamá? No lo sé. No estaba en su habitación. Señora Rezán, tenemos que hacer algo de nuevo. Fue muy divertido. Como usted quiera, señor Osman. Hey, Lul. Hay que irnos. Está bien, tomaré mi bolsa. Madre, necesito hablar contigo, por favor. Papá, ¿también vendrás? No, hijo, yo iré más tarde. Váyanse. Debo esperar a tu madre. Además, no puedo dejar a la señora Rezán. Entra, entra con un demonio. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Estás haciendo que me avergüence? Escúchame. Deja al señor Osman en paso. Me las pagarás. Juro que te haré mucho daño. No, suéltame. ¿Estás loca? Milun, se está haciendo tarde. Está bien, cariño. Ya voy. Nos vemos, madre. ¿Ya se va, señor Osman? Sí, señora Rezán. Iré a la oficina. Espere a Sure y no llegó. ¿Qué hará el día de hoy? Nada. Me quedaré aquí en casa sola. Mi hija no quiere llevarme a conocer a Ankara, ¿sabe? Estuve en Ankara hace muchos años. Yo no reconozco nada. No se preocupe. Yo estoy aquí. Yo se la mostraré. Eso sería maravilloso, señor Osman. ¿Qué hará el día de hoy? Señor Osman, no me tardo. Señor Tung, el señor Osman llamó y canceló su reunión de hoy. Dijo que tenía un invitado. Kasim se quedará con él. Solo le informo. ¿No vendrá? Creo que tiene algo importante. Quizá. Bien hecho, Rezán. Estoy tan contenta, señor Osman. Pasaron años desde la última vez que visité a Nitkabir. Lo siguiente será la Torre de Ankara. ¡Ay, está leyendo mi mente! ¿Cómo sabía que quería visitar la Torre? ¿Sí, diga? ¿Dónde estás y qué haces? Estoy de compras, cariño. Respóndeme. ¿No estás con el señor Osman? Ah, no, no te preocupes. Si estás de nuevo con él, ahora sí te mato, te lo juro. Ah, no, es suficiente. No me, no me presiones. Déjame en paz. Por favor, mejor hablamos después. ¿Todo está bien, señora? ¿Quién era? ¿Sucede algo malo? No me siento nada bien, señor Osman. Mi esposo está haciendo mi vida miserable. ¿En verdad? Ay, como sea, vayamos a visitar la Torre. Dicen que es muy hermosa, ¿cierto? Olvide la Torre. ¿Qué le parece una linda cena? ¿Qué opinas? Eso estaría genial. Ya tengo mucha hambre. Pero me avergonzaba decirle. Kazim, por favor, al Parco Hotel. ¿Kazim, está mi tío contigo? Lo dejaste en el Hotel Park. Ah, entiendo. Está con la señora Razan. No, está bien. Lo llamaré después. Hasta luego. Es un excelente lugar. Un lugar elegante. Nosotros decoramos el lugar. Las comidas son deliciosas. Hola, Nergis. ¿Está el señor Osman en la oficina? Está bien. ¿Dónde estás, Osman? ¿Dónde puedes estar? Salud, señor Osman. Me hace sonreír. Y espero hacer lo mismo con usted. Ay, creo que ordenó demasiado. ¿Nos comeremos todo? Comeremos una pequeña porción de cada platillo. Todos se ven deliciosos. Encontro. No, por favor, al��은 el Estado. Cada platillo de lagerera. Hago suavemente es muy grande. Los años 200 grados es más grande. Hago suavemente en comparación. No, no, no.